Una vez primera el ayuntamiento de esta ciudad entregó uniformes y equipo de trabajo a los prestadores de servicios de la zona del malecón, esto con el fin de unificar la imagen de la zona turística y promover al puerto como candidato al municipio más limpio del país. En un evento realizado ayer en los bajos del palacio municipal, el alcalde Julián Zacarías Curi encabezó la ceremonia de entrega de sombrillas, contenedores para basura, uniformes, calzado, letreros y hasta puestos de marquesitas, herramientas, gafetes, lonas y portapendones metálicos, entre otras cosas. En el acto, el presidente municipal también reiteró que la entrega de estos apoyos forman parte del proyecto municipal Nuestra Ciudad, Nuestra Responsabilidad, con el que Progreso pretende lograr el premio de la Escoba Dorada como el municipio más limpio de México. Además, dijo, servirá para que Progreso muestre su mejor cara durante la realización del Tianguis Turístico 2021, que se realizará en Mérida del 16 al 19 de noviembre próximos y cuyos participantes tendrán a progreso entre sus visitas obligadas. El ayuntamiento informó que en los apoyos entregados el día de ayer se invirtieron $1.326.860.37. Cabe mencionar que como parte de esta campaña que busca exhortar a los ciudadanos a mantener limpia su ciudad, se colocaron pendones en casi toda la avenida principal, en la calle 31, así como en la avenida Yucalpetén o avenida Líbano, también conocida así, y en los malecones tradicional e internacional. En los negocios del malecón y la zona turística, como el caso de los restaurantes y comercios, también se colocaron letreros con el llamado decálogo del prestador de servicios, que contempla que los comerciantes mantengan limpios los frentes de sus negocios y brinden una buena atención a los visitantes.